Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la non incantésima vigésimo quinta jornada de las mil y una noches. Ella, Cherezade, dijo, Oh musulmanes, lo ores alá que no nos ha colocado detrás lo que tenemos delante. Y le preguntaron, ¿por qué dices eso? Él contestó, porque si el báculo estuviera citado detrás, cada cual sin querer pondría a tornarse semejante a los compañeros de Lot, haciendo aquello a lo que sólo pudo sostraérselo. Y un día encontrándose sola y completamente desnuda, la mujer de Goa se puso a tentar su historia con mucha fricción, diciendo, Oh caro tesoro, ¿por qué no tendré dos o tres o cuatro como tú? Eres manantial de mis placeres y me procures preciosas ventajas. Y aquí, que quiso el vecino que llegase Goa mientras tanto, y oyó aquellas palabras y comprendió por qué se expresaba así su esposa. Entonces sacó su herencia y le dijo llorando, Oh hijo de perro, proxeneta, cuántas calamidades has atraído sobre mi cabeza. Ojalá no hubieras sido nunca el niño de tu padre. Y otro día penetró Goa en la viña de su vecino y se puso a comer uvas como un zorro, cogiendo los racimos por el rabo y sacándoseles de la boca sin un grano. Y aquí, que de repente apareció el vecino amenazándolo con un garrote y gritándole, ¿Qué haces aquí, oh maldito? Y Goa contestó, tenía retorcicones y he entrado aquí para descargarme el vientre. Y el otro preguntó, si es verdad eso, vamos a ver, ¿dónde está lo que has hecho? Y Goa se quedó muy perplejo por un instante, pero tras de mirar a un lado y otro buscando con qué justificarse, mostró al viñero una bolliga de asno diciéndole, aquí tienes la prueba. Y el hombre dijo, cállate, oh embustero, ¿desde cuándo eres un burro? Y al punto sacó Goa a su sitio, que era enorme, y dijo, Desde que el recluidor me gratificó con la herramienta calamitosa que estás viendo. Y un día, se paseaba Goa a orillas del río y vio un grupo de lavanderas lavando ropa interior. Y las lavanderas al verle se acercaron a él y le rodearon como un enjambre de becas. Y una de ellas levantándose la ropa, dejó al descubierto el cebón, y Goa le advirtió y volvió la cabeza, diciendo, En ti mi refugio, oh protector del pudor. Pero a las lavanderas le dijeron alborotadas, ¿qué te pasa, oh pillastre? ¿Acaso no sabes el nombre de este bienaventurado? Él dijo, demasiado sé que se llama el origen de mis males. Pero ellas exclamaron, ¡Ya! ¡Si es el paraíso del pobre! Entonces Goa pidió permiso para retirarse, apartándose un poco, y envolvió al niño con la tela de su turbante como en un sudario, y se acercó de nuevo a las lavanderas que le preguntaron, ¿Qué es eso, oh Goa? Y él dijo, es un pobre que ha muerto y desea entrar en el paraíso consabido. Y se echaron a ellas a reír hasta caerse, y al propio tiempo notaron que fuera del sudario colgaba una cosa, y que era la bolsa enorme de Goa. Y le dijeron, bueno, ¿pero qué es eso que cuelga de tal modo por debajo del muerto? Como dos huevos de aves cruz. Él dijo, son los dos hijos de este pobre que han venido a visitar su tumba. Y una vez que estaba Goa de visita en casa de la hermana de su esposa, le dijo ella, ya si Goa, me veo precisada a ir a la jamán, por lo que te ruego que tengas cuidado con mi momoncillo durante mi ausencia. Y se marchó. Entonces el pequeñuelo empezó a gritar y a chillar, y Goa, muy fastidiado, se dispuso a hacer por calmarle. Sacó, pues, su rat lukum, y salió de a chupar al momoncillo que no tardó en dormirse. Y cuando estuvo de vuelta a la madre y vio al niño dormido, dio muchas gracias a Goa, que le dijo, de nada, oh hija del tío, y si hubiera hecho contigo lo que con él y hubieses probado mi narcótico, también te hubiera dormido, dando con la cabeza antes que con los pies. Y otra vez se disponía Goa a violar a su burro a la puerta de una mezquita aislada, y acertó a pasar un hombre que iba a hacer sus devociones en aquella mezquita. Y vio a Goa que estaba muy ocupado en la cosa con su vida, y asqueado, escubido en el suelo manifiestamente. Y Goa le miró atravesado y le dijo, da gracias a Allah, que si no tuviera yo ahora entre mis manos una cosa tan urgente, ya te enseñaría yo a escupir aquí. Y otra vez Goa estaba tumbado en el camino, a pleno sol, un día de calor, teniendo en la mano su garboso báculo del descubierto, y le dijo un transeúnte, vergüenza sobre ti, o Goa, ¿qué estás haciendo? Y Goa contestó, calla, hombre, y vete de mi vista, ¿no ves que he sacado de tomar el aire a mi niño para refrescarle? Y otro día, fueran a preguntar a Goa en consulta jurídica, si en la mezquita suelta un cuesco limán, ¿qué debe hacer la asamblea? Y Goa contestó sin vacilar, es evidente que lo que debe hacer es responder. Y Goa y su mujer iban por la orilla de un río de crecida, y de pronto dando un mal paso, la mujer resbaló y cayó al agua. Y como la corriente era muy fuerte, se la llevó, y Goa no vaciló en tirarse el agua para pescar a su mujer, pero en lugar de seguir la corriente, fue en dirección contraria. Y la gente que se había reunido le hizo observar aquello y le dijo, ¿qué buscas ya, sí, Goa? Y contestó él, por Alá, busco a la hija de mi tío que se ha caído el agua. Y le contestaron, no, Goa, pero ha debido arrastrarla a la corriente y la estás buscando contra corriente. Dijo él, ya, conozco a mi esposa mejor que vosotros. Tiene un carácter tan acravilario que de antemano estoy seguro de que ha ido contra la corriente. Otro día, llevaron a un hombre a presencia de Goa, que desempeñaba entonces las funciones de Kadí, y le dijeron, el hombre que ves aquí ha sido sorprendido en plena calle mientras se dedicaba a violar a un gato. Y como había testigos del hecho, el hombre no pudo negar de una manera aceptable, y Goa le dijo, vamos, habla. Si me dices la verdad, te será otorgada la indulgencia de Alá. Dime, pues, ¿cómo te la has arreglado para violar al gato? Y el hombre contestó, por ala, oh, nuestro señor el Kadí, he acercado lo que tú sabes a la puerta de la gracia y he forzado esa puerta sujetando las patas del animal con mis manos y su cabeza con mis rodillas. Y como la cosa había resultado bien la primera vez, he cometido la torpeza de reincidir. Confieso mi falta, oh, señor Kadí. Pero Goa exclamó, miente, soy hijo de proxenetas, porque yo he intentado más de treinta veces hacer lo mismo que tú sin obtener buen resultado nunca. Y mandó que le dieran una paliza. Otro día, estando Goa de visita en casa del Kadí de la ciudad, se presentaron dos creyentes y dijeron, oh, señor Kadí, nuestras casas se añan tan próximas que se tocan. Y aquí que esa noche ha venido un perro a ensuciarse entre nuestras dos puertas a igual distancia. Y venimos en tu busca para que nos digas a quién incumbe recoger la cosa. Y el Kadí se encaró con Goa y le dijo con acento irónico, a tu juicio dejo la tarea de examinar este caso y de sentenciarlo. Y Goa se encaró con ambos creyentes y dijo a uno, vamos a ver, hombre, ¿ha ocurrido el hecho evidentemente más cerca de tu puerta? El hombre contestó, la verdad es que la cosa ha tenido lugar en medio exactamente. Y Goa preguntó al segundo, ¿es cierto o quizá la cosa está más hacia tu casa? El otro contestó, la mentira es ilícita. La cosa ha tenido lugar exactamente entre nosotros dos en la calle. Ya está resuelta el asunto. Esa tarea no se incumbe ni a uno ni a otro, sino a quien por deber de su cargo corresponde el cuidado de las calles, es decir, a nuestro señor el Kadí. Y otro día el hijo de Goa, que tenía cuatro años de edad, había ido con su padre a casa de unos vecinos que estaban de fiesta y le presentaron una hermosa berenquena preguntándole, ¿qué es esto? Y el niño contestó, un ternerillo que todavía no ha abierto los ojos y todo el mundo se echó a reír mientras Goa exclamaba por Alá, que no soy yo quien se lo he enseñado. Y finalmente, estando Goa, otro día con ganas de copulación, sacó al aire el niño de su pancre. Y aquí que por casualidad una mosca de la miel se posó en la cabeza de la herramienta y Goa se pavoneó exclamando. En ese momento de su narración, Cherezada debió aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y yo discreto, guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la no ni cantésima vigésima sexta jornada en las mil y una noches. Muchas gracias.